Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, había un refrán que decía mi abuela que decía que está un viejo muriendo y está aprendiendo y qué verdad tenía fijaros que ayer, uy, que se me mueve un poco fijaros que ayer yo grabé un vídeo sobre mis trajes de comunión y cuando lo estaba visualizando, o sea, cuando lo estaba viendo me di cuenta de que había una luz es cierto que estoy grabando con la cámara nueva de Canon que me regaló mi marido pero no acababa de quedar el color nítido yo ya no sabía qué hacer ¿qué pasa? pues resulta que hay sensibilidades de las cámaras que captan también el fondo con el que se graba y me doy cuenta que no tiene solamente que ver las luces porque yo tengo las luces prácticamente del ordenador y la luz del techo pero al captar la cámara el fondo en blanco rebota la luz y me hace pues realmente pues como soy como yo me veo en las fotografías bueno, a lo que vamos yo os venía a traer, porque veréis el otro día en un blog de una chica aquello de chafardeando, chafardeando no es la primera vez que lo escucho el hacer los ojos más grandes si no se maquillan las pestañas de la parte de abajo yo venía a hacer aquí la prueba bueno, como podéis mirar este es el ojo que yo llevo maquillado de todos los días para grabar me encanta este color el color es un lápiz el color que llevo no es un labial es un lápiz a ver, que no sé ni por dónde lo tengo bueno, lo tendré por ahí pero no lo voy a buscar es un color rojo tirando a fucsia pero no llevo ni labial ni nada porque en cámara da mejor pero vamos a hacer realmente mirad yo ahora mismo llevo las pestañas de arriba maquilladas pero la parte de abajo no las llevo maquilladas nunca me han gustado así sí que es cierto sí que es cierto que siempre os digo que yo, a mí lo que es la E-Line el E-Line por el ojo la Waterline en negro pues se corre además cuando hace que ha bajado la temperatura un huevo anoche me fui de aquí eran las estábamos a 3 grados casi me da un patatús bueno, y como siempre hoy llevo pues mi saca mi saca me encanta ah, bueno a lo que vamos pero luego me enrollo y quería contaros más cosas yo voy a hacer aquí una prueba a ver si es cierto de que veis vosotros el ojo más así más grande o como teóricamente dicen que se tiene que aplicar mirad yo voy a coger como siempre mi prebase que a ver si encuentro una más económica porque esta de Lancon es muy cara lo que pasa que también es muy buena así que voy a maquillarme mi ojo espero que no quite la iluminación voy a maquillar mis pestañas de la parte de abajo me doy como siempre la prebase en el otro lado igual vale y ahora antes de de hacer primero estoy haciendo este ojo voy a hacer este ojo de maquillarme el que teóricamente hace el ojo más grande y que dice que no hace ojeras vamos a ver como me la maravillaría yo para que me veáis yo no le puedo dar la razón a los maquilladores que teóricamente pintan espera que voy a acercar un poco la cámara para ver si se ve no vamos a maquillar las otras pestañas un poquito así bueno mi cámara no tiene visor pero como tengo un espejo para encuadrar por la parte de atrás lo haré y miraré un poco al espejo así vamos a mirarme al espejo con las pestañas de abajo maquilladas las pestañas de abajo sin maquillar es como si las llevara pues calvas o que le faltaran pestañas entonces a las personas que dicen o a los maquilladores profesionales que dicen que maquillando solamente las pestañas de arriba los ojos se hacen más grandes en mi caso chicas ese tip no vale así que os aconsejo que maquilléis siempre las pestañas de arriba y las de abajo y para las ojeras eso sí intentar de escoger bueno a mí me va bastante bien el que estoy utilizando ahora de L'Oreal este de aquí vale pero no tiene por qué ser porque a lo mejor desde el país que me veáis pues no lo encontráis o lo que sea pero cualquier maquillado maquillaje que sea no waterline sino que sea resistente que no tienda a correrse por la parte de abajo o que os guste muchísimo pero que el de la parte de arriba podéis utilizar otro de la parte de abajo pero para nada eso de que hace los ojos más grandes el maquillarse solamente las pestañas de la parte de arriba chicas bueno yo creo que con este tono el fondo blanco creo que he acertado por fin la iluminación un besito como siempre muuuu ¡Suscríbete al canal!